Diferentes organizaciones lideradas por la Unión Sindical Obrera se dieron cita en horas de la mañana frente a la puerta principal de refinería para socializar el recorte económico en el salario por parte de Ecopetrol a los trabajadores. Hoy estamos denunciando, rechazando la decisión que tomó Ecopetrol el 2 de diciembre notificada a través de un comunicado público en donde manifiesta que va a haber un recorte de salarios en actividades que no son de la industria, es decir, las próximas contrataciones de personal que se den en el entorno de Ecopetrol van a ser con salarios de carácter de régimen legal. El presidente de la USO aseguró que continuarán luchando por los derechos laborales ya que aseguran es un atropello a sus actividades. En la eficiencia operacional de la empresa, en la integralidad de Ecopetrol como empresa que integra varios negocios y es la importancia de hacer el plan maestro de la refinería de Barranca Bermeja. Ayer precisamente el alcalde Darío Echeverri en la posesión manifestó que con las fuerzas vivas de Barranca Bermeja vamos a ir de la mano para exigirle a Ecopetrol y al gobierno nacional que cumpla el acuerdo que tiene con Barranca Bermeja en tanto la modernización de la refinería es una necesidad para Ecopetrol, para la región y para el país. Líderes sindicales se unieron en ayuda a los trabajadores para mostrar las falencias asegurando que se deben tener en cuenta las altas en la canasta familiar.